Ahora nos visitan de Apeirón Teatro. ¿Cómo te encuentras, hermosa? Muy bien, muchas gracias por este momento para hablar del Feo. Ella viene a hablarnos acerca de la puesta en escena. El Feo, ¿me puedes repetir tu nombre, por favor, hermosa? Me llamo Arianna González. Ari, hemos escuchado acerca de esta obra, no la hemos podido ver, es que la verdad hemos andado un poquito ocupados, pero es una obra entre sarcasmo, diversión y un poquito de humor negro. Así es que háblanos un poquito acerca de la obra. Bueno, es una farsa. Entonces, es de un dramaturgo alemán que se llama Marius Mayenburg y el director se llama Diego Vera, de su ópera prima, y nos lleva en un universo de contarnos si este personaje es feo, ¿no? Un día se da cuenta que es feo, o sea, le dice su jefe que es feo y él se queda impactado de la noticia y luego va con su esposa y le reafirma que sí está feo. Entonces, a él empieza a pensar si se opera y se hace una operación estética de la cara. ¡Wow! Se cambia la cara por completo y pues queda hermoso ante los ojos de él mismo. ¡Vaya dando perturbador! Y en ese momento es cuando se da cuenta que cómo es su esposa, cómo son los otros personajes con él, si fue una buena decisión haberse operado la cara, si no, está perdiendo todo. Entonces, es una obra muy graciosa, pero al mismo tiempo reflexiva. Entonces, estamos hablando de que amor propio y que a veces cuando ahí vienen cambios no es lo que tú esperas. Claro, porque es el, no sé, como el bol de agua fría de me están diciendo que estoy feo, la sociedad me está diciendo que estoy feo y qué hace Lete, porque se llama Lete el protagonista, ¿no? Ok. Entonces, es bueno, voy a hacer algo al respecto de lo que me están diciendo y se cambia la cara. Pero realmente, yo me pregunto, fue una buena decisión el haberse cambiado la cara y al final, pues ya no está tan seguro de lo que hizo. O sea, le llega toda la reflexión de lo que acaba de pasar y dice quiero mi cara de vuelta y le dicen, pues ya no hay vuelta atrás, ya hay que hacernos responsable de nuestros actos. Sí, claro. Es como, ¿cómo se dice? Es, perdón, se me fue la palabra. Como que las apariencias, ¿no? Que las apariencias engañan. No todo va a ser lo mismo. Digamos, él tenía como que ese éxito siendo feo y a la hora de poder cambiar todo su persona, pues empieza a perder las cosas, ¿no? Es como que mucha gente lo que, es el mensaje que le transmites a la gente, ¿no? Sí, porque al principio como que todo va bien. Ajá. O sea, al principio ve cosas que están mejorando, su esposa lo quiere más, ya lo empieza a ver a la cara, pero después todos empiezan a querer la cara de Lete. Entonces creo que ahí empieza... Empieza a perder. Empieza a perder su esencia y su personalidad, porque realmente, pues ya no es único, ya hay más personas con su cara, ¿no? ¡Wow! Entonces creo ahí que a veces nos pasa también como sociedad. Tu papel es la esposa de él. Sí, yo soy Fanny, la esposa de Lete. Ok. Y lo que pasa en esta obra es que jugamos a varios personajes. Entonces está Fanny, Carlman y Schaeffler. Entonces cada uno de nosotros hacemos dos personajes y va haciendo este juego, ¿no? O sea, al principio nos muestra a una esposa y luego a un amante, y luego a un trabajador, y luego a un hijo, y luego a un doctor y a un jefe. Entonces el juego escénico va siendo muy interesante porque estamos dentro de la escena todo el tiempo. No hay tantos... Sí, no salimos tanto tiempo y es una vuelta, un cambio de postura lo que nos lleva a ser otro personaje, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos jugando y así van viendo ustedes que ya es otro personaje porque ya cambió de voz, ya hay otro corporal, entonces ya hay otro personaje. Entonces nos vamos jugando en ese universo de personajes para Lete también. Ok. En este caso, tú como esposa, ¿cuál fue el cambio al ver a tu esposo diferente? Pues al principio Fanny no veía a Lete. Hasta hay un texto que le dice, Lete, ¿pero qué pasa si no quedó bien? Y le dice, Fanny, pues no importa querido porque de todas formas no te miro, entonces no va a pasar nada, ¿no? Y cuando lo operan, porque realmente Fanny no está tan segura que la operación salga tan bien, entonces cuando lo operan ya cambia para ella, ya es hermoso y se lo quiere besar y se lo besuquea ahí y ya quiere todo el tiempo estar con Lete pegada, pero pues Lete ya no quiere estar con ella. Entonces el cambio ahí de no te quería y ahora ya te quiero, pero ahora ya no me quieres tú y ahora busco a alguien más para que me quiera, entonces fue también interesante. Ahora, yendo a la vida real, ¿tú estarías con un hombre feo? Ay, qué fuerte tan... qué pregunta tan fuerte. Es que estamos hablando de la obra y es que es una realidad. Exacto. Hoy en día está muy estigmatizado el que un hombre feo no debe estar con una mujer bella, no debe tener una pareja, no es el hombre que debe tener un auto, no es el hombre que... No puede tener un éxito, ¿no? Sí. Es que también es muy fuerte esto, ¿no? Cómo nos han dicho como sociedad quién es bonito y quién es feo, ¿no? Cómo nos llegan a clasificar en esas partes de ella es muy bonita, él es muy guapo, ella no es tan bonita, ¿no? Entonces siento que de alguna forma hemos estado viviendo en eso, ¿no? O sea, como de, ah, es muy guapo, es exitoso, o es muy no tan agraciado y mira dónde está trabajando. Pero cuando realmente es otra cosa, no sé, se cambian los roles, en estas novelas, ¿no? Que nos cambian de roles y ponen a los personajes y así. Es cuando dices, mmm, mira, o sea, hay todo, hay todo en esta piña del señor, entonces... Y es que déjame decirte que, por ejemplo, hoy en día está muy estigmatizado eso, ¿no? De que, ¿por qué un feo? Pero déjame decirte que hay personas que tienen unas conexiones hermosas con su pareja y no necesitas ser la más bella, la más guapa, pero cuando se encuentran es como, wow, es lo mejor que le haya pasado uno al otro. Pero mi pregunta es, ¿tú estarías con un hombre feo? Porque eso no me lo has respondido. Sí. Bueno, es que, bueno, ya metítenos más como al tema de lo que hablan. Creo que para mí es muy importante la conexión, o sea, sonará muy romántico, ¿no? Pero para mí es muy importante la conexión, creo que me ha pasado mucho de... O sea, este feo guapo, la conexión es lo que importa. Sí, o sea, realmente me ha pasado mucho de que conozco a personas, pero luego son muy diferentes, o realmente no son tan bellas como en su interior, o hay muchas cosas ahí por trabajar, entonces creo que me ha pasado más que si conecto pues espiritualmente, energéticamente con esa persona. Digo, ay, no sé, me gusta mucho este ser y quiero estar en este momento presente con él, acompañándonos hasta donde lleguemos, ¿no? Es que eso es a donde quiero llegar y es que si ustedes tienen una ideología, tienen que ir a ver esta obra, porque eso les va a cambiar la perspectiva de cuando estamos... Hay personas que me han preguntado, oye, ¿cómo le hago prensar con cierto tipo de persona? Oye, ¿qué puedo yo hacer por las cosas a las que yo me dedico? Pero no es que busques, no es que ¿a dónde lo voy a encontrar? ¿A qué página me meto? No, cuando tú conoces a una persona y hay expectativas aguas, y ¿qué pasa aquí? Hay veces que como hombres o como mujeres queremos cambiar por la aceptación, y esta obra les va a hablar mucho acerca de eso, por eso le preguntaba aquí a mi acompañante, mi hermosa, preciosa chica que está aquí, acerca de eso, porque a veces confundimos el querer a alguien con la conexión que puede haber. Entonces, esta obra explica muy bien ciertas cosas, entonces, por favor, vayan a verla. ¿En dónde se está presentando y en qué horarios? Estamos en el Teatro Aperón Teatro, que está ubicado en José María Bertis, número 1054, Bertis de Arbarte, entre Eje 5 y Eje 6, les queda muy cerca en Metrobús y el Metro, Eugenia. Estamos los jueves y sábados a las 9 de la noche, todo octubre, y en noviembre estaremos los jueves y viernes a las 9 de la noche. Para comprar los boletos, acudir a Taquilla, y ahí se van a enterar también de los descuentos que hay, porque hay descuentos para vecinos de la alcaldía, para INAPAM y estudiantes. Ok, ¿y tus redes sociales? En Facebook estamos como Aperón Teatro, A mayúscula, acento en la A, en Instagram estamos como arroba aperonteatro, A C, y mi Instagram es arroba ariana y un bajo GLZ. ¿Estás interactuando con Francisco Javier? Sí, con Francisco Javier, que es nuestro productor, y hace a Sheffler, el médico y el jefe, con Orlando Ceballos, que hace Carman, con Diego Vera, que obviamente es el director, Abigail Medina, que está fungiendo como nuestra directora adjunta, y también participa dentro de la apuesta, y con Juan Carlos Molina, que también está dentro de la apuesta, y él fue asistente de dirección. Ok, pues amigos, ya lo saben, realmente Aperón es un teatro que te acoge, es un teatro acogedor realmente, y realmente el de estar ahí se van a divertir mucho, la verdad es que yo he interactuado con Francisco, es un gran actor, la verdad, y el recibimiento que van a tener yo les puedo asegurar que va a ser lo mejor. Lleguen con un poquito de tiempo, a veces por ahí hay un poquito de tráfico, a veces cuando no saben llegar se pierden, si soy, entonces tómense su tiempo, vayan, y la verdad es que también van a tener ellos ahorita un repertorio lleno de muchas cosas, y de muchas sorpresas, porque pues así es Aperón, así es que no se lo pueden perder de verdad, y ¿por qué tienen que ir a ver el feo? Para que se diviertan mucho, para que rían un rato, para que reflexionen, para que se cuestionen, y para que se pregunten, sí, se pregunten y lo disfruten. Así es, amigos, pues ya lo saben, si ustedes quieren ver una obra de teatro divertida, llena de sarcasmo, y llena de decir qué quiero, qué no quiero, y qué va a ser para mí, tienen que ir a ver el feo. ¡Gracias!